El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Especialista en Psicosomática Y vamos a hablar un poco así, un poco fluidamente lo que vaya saliendo con cierta espontaneidad del tema de Psicosomática Yo Eduardo, la primera pregunta que te haría, a través de la cual podemos empezar un diálogo, es Quizá la gente no entiende muy bien lo que es la Psicosomática Quizá, a lo mejor, podías poner algún ejemplo Quizá y a través de un ejemplo explicar lo que es la Psicosomática ¿Cómo se aborda una persona que viene a una consulta con problemas Psicosomáticos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Lo primero que te diría es que hay algo que no sea psicosomático El hombre es psicosomático O sea que no se lo estudie, que no se lo tenga en cuenta Que se lo ignore, que se hagan algunas cosas que, bueno, iremos viendo No quiere decir que el hombre no es psicosomático El hombre es psicosomático Todo ¿No es cierto? Entonces, psicosomático es la ciencia que estudia justamente el hombre como un todo Y acá entramos en un problema fenomenal de la psicosomática Y yo diría de la ciencia en general Una pregunta que es muy vieja, ¿no? La pregunta es Con respecto al cuerpo y al alma, ¿no? El hombre se ha preguntado toda la vida cómo es esto de cuerpo y alma Cuerpo y mente Cuerpo y sí, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Sí Y no ha podido resolver el problema ¿No es cierto? Yo tengo una teoría Todos tenemos una teoría sobre esto Y el que no la tiene la inventa, ¿no? Para poder explicarse una pregunta que es tan vieja, tan antigua ¿No? Como el cuerpo y el alma Este... Bueno, eso Inemos viendo Entonces Para Hablar de psicosomática Hay que tener bien claro esto Vos me pegás un ejemplo Quiero ver un ejemplo Se me acaba de ocurrir recién, ¿no? Muy contundente En respecto a esto, ¿no? Muchas veces sucede Yo diría que casi siempre, ¿no? Que Alguien tiene un niño Que tiene algún problema Un problema Vamos a suponer que Tiene una dificultad para hablar Se traba y tartamudea, por ejemplo Entonces Uno lo lleva Lo lleva al médico Y el médico Lo voy a hacer, este... Sencillo, ¿no? El médico Lo primero que le va a decir Y seguro el 99% de los médicos Le va a decir Vamos a estudiar bien esto Para descartar Todo lo que tenga que ver Con un trastorno orgánico En el cuerpo Y recién después Nos ocuparemos De De lo que le pasa Psicológicamente ¿No es cierto? Bueno Es un gran ejemplo Un gran ejemplo de Que Con qué teoría Trabaja ese médico Que dice esto Y trabaja con la teoría De que el cuerpo es una cosa Y el alma es otra De ahí que Si hay un problema Primero descarta Todo lo que tenga que ver Con el cuerpo Entonces si No tiene que ver con el cuerpo Tiene que ver con el alma No se le ocurre pensar Que tiene que ver con las dos cosas ¿No es cierto? Entonces acá sacamos Una O yo por lo menos Saco una primera conclusión ¿No? Cuando Uno se enferma Se enferma En cuerpo Y alma No es que se enferma El cuerpo O se enferma El alma Y entonces Están las enfermedades Que tienen que ver Con un cuerpo Y otras Que tienen que ver Con Con el alma O con la mente Si quieren ¿No es cierto? Y después están Otras Que La gente llama Psicosomática Porque Le atribuyen A la enfermedad Una causa Y esa causa Es una causa Podemos decir Psicológica ¿No es cierto? Todo esto Es Para mí Todo es una antigüedad Todo Lo moderno en esto Porque No todos los médicos Actúan como este Que yo acabo de inventar ¿No? Hay otros que no Entonces Hay toda una corriente Muy importante En el mundo En donde Se trata De ver Esto que yo acabo de decir ¿No? De que Primero Un ser humano Se enferma Todo Entre cuerpo Y alma No repercutirá Más en un lado Más en el otro Pero Se enferma Todo Y Yo parte Parte De allí ¿No es cierto? El estudio De estas cosas ¿No? Por ahí Me extendí demasiado Y medio Aburrí Debo esto ¿No? Pero Si no me Si no me dijeras Y ¿Cómo surgió Esto? ¿No? Yo me acuerdo Que Hay todos Tres hechos ¿No? Yo me acuerdo Que Hay un Médico Psicoanalista Podemos decir Norteamericano Creo No estoy muy seguro Pero creo que se llama Carlos Lyle No estoy muy seguro Pero me parece Que se llama así Que él Escribe a Freud De Estados Unidos Y le comenta Le dice Los estudios Que él está haciendo Y Lo que él ve La correlación De Las determinadas Enfermedades Con Los estados Emocionales De la persona Caramba Freud Freud Luego de leerlo Le envía una carta Donde lo felicita Y Lo que dice Freud Que es lo que yo quería Trascatar Más que nada Dice Le auguro Éxito En lo que usted Está haciendo Dedicándose a la psicosomática Porque esa es la medicina Porque esa es la medicina del futuro Entonces Con Isabel Pasó una cosa Fantástica Porque Isabel Tenía una dificultad En caminar Tenía Se llama Una Se llama una Tasia Basia Es una Un caminar Que se arrastra a los pies Y no se puede caminar Y se va Va increscendo Y llega un momento Que Te Te Inhabilita ¿No? Y entonces Este Esta mujer Había Recorrido Una Persona De De buena posición ¿No? Todos Los Médicos Que Le recomendaron Y hizo muchos tratamientos ¿No es cierto? Pero tratamientos Todos Este Podemos decir Corporales ¿No? Y resulta ser Que La Tasia Basia Seguía igual No mejoró nada Mejoraba Por ahí Con unos baños Que Se le hacían Y algunas Este Electroterapias Y demás Pero volvía De vuelta A tener esto ¿No? ¿Qué hizo Freud? Fue a ver a Freud ¿Y Freud qué hizo? ¿No? Freud La miró La paciente Hizo Algo que no había hecho Ninguno de los otros Médicos que la atendió Que fue Preguntarle por ella ¿No? ¿Qué haces tú? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes novio? ¿Tienes relaciones Sexuales? Uy por Dios Mamita querida En esa época ¿No? Entonces Freud preguntó Todo eso Entonces Él fue armando Dentro de él Una historia Con lo que la paciente Le contaba ¿No? Y Le dije Y entonces Cuando ve a la paciente Caminar Une Las dos cosas Lo que él había Intuido A través De su cuestionario Y demás Con Su dificultad De caminar Y dijo Que La tasia vacia Era La forma Que tenía Isabel De expresar Su dificultad Para andar En la vida Para andar En la vida Dijo además Que Porque las piernas Porque las piernas Dentro del cuerpo Es la parte del cuerpo Que mejor Sirve Para representar El andar ¿No? Y bueno Dijo unas cuantas Cosas más Yo creo Si a mí me dicen Dónde nació La psicosomática Para mí En ese momento En ese momento Porque Él la trató Bien psicosomáticamente Digamos ¿No? Viendo La dificultad Que tenía Para andar En la vida Y además La atendía Con los tratamientos Tradicionales Porque todavía No era Psicoanalista Psicoanalista Y hacía lo mismo Que los otros También le recomendaba Baño Dentro de Ámbia Y no sé La cuestión Que Isabel Se curó Se curó Bien Que se curó Y duró Siempre ¿No? Y el otro Lo voy a decir Más Más fácil Más 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 Breve Una paciente Que tenía Freud Que se llamaba Dora Y Resulta que Estando Dora En el diván En donde Freud Estaría a sus pacientes Ella estaba Jugando Con un monederito Chiquito Esos monederitos Que tienen Dos cierres ¿No? Vamos a decir Uno para guardar Las monedas De un euro Y otro para guardarlas De cincuenta céntimos Y entonces Estaban jugando Y poniendo los dedos Ahí Mientras hablaba Y Freud Pensó Que eso Era Una clara alusión A la masturbación Femenina Que tiene Cercanos Digamos Los auberos Por fin Y entonces La siguió tratando Y Él Dijo allí Una frase Que Por eso digo Para mí es el inicio De la psicotomática Que Él dijo Aquellos que los labios callan Dora No hablaba No hablaba No hablaba de esto Con el cuerpo Lo manifiesta El cuerpo Habla ¿Cómo habla? Y bueno Ahí está el tema Es otro tema ¿No? Este ¿Cómo ¿Cómo habla? Hay que saber Es decir Si yo estoy ante Un hombre Que es un japonés Y me habla Yo no voy a entender nada Lo que él me dice Porque no sé japonés Ahora eso No me habilita a mí Para decir que ese hombre No dice nada Yo lo que pasa Es que no tengo el código Para traducirlo Porque me está hablando Un japonés Pero no puedo Decir No, no dice nada Dicho sea de paso Y no vamos a sonreír Con Juan No voy a nombrarlo No voy a nombrar Quienes sostienen Esta teoría De que No dice nada El cuerpo De que no habla ¿No es cierto? Hay alguna gente Que es especialista O por lo menos Se dice especialista En psicotomática Y dice que bueno Entonces yo Dora jugaba Con ese monedrito Pero eso no quiere decir Que el cuerpo Hable Y se apoyan En que Si le preguntan A la paciente La paciente Dice no, no La estaba jugando Claro Porque es inconsciente ¿No? Entonces hay mucha gente Que no tiene en cuenta esto Que eso Hay unas corrientes Psicosomáticas Este Que son Yo diría Muy leídas En el mundo ¿No? Eso tienen esto Yo me pregunto ¿Por qué ¿Por qué Negamos tanto? ¿O se niega tanto? ¿A qué intereses Obedece El hecho De que se niegue Tanto La subjetividad La historia La historia De las personas Que enfermamos Hacemos como el bebé ¿No? Cuando nace Todo lo bueno Está acá dentro Y todo lo malo Está afuera ¿No? Entonces A nadie le gusta Hablar De Las cosas Que tanto tiempo Le ha llevado Ignorarlas ¿No? Se ha pasado la vida Luchando para ignorarlas Entonces viene uno Y dice Bueno vamos a ver Me acuerdo Me acuerdo Me río Como me acuerdo Una paciente Que atendí Que Era una paciente Melancólica Digamos Depresiva ¿No? Y Era mujer Que tenía Unos 60 años ¿No? Y después que yo le dije Unas cuantas cosas Me dice No, no, no Me dijo en broma ¿No? Dice No, no, no doctor Dice yo No voy a continuar Porque yo me pasé 60 años de mi vida Para elaborar Esta depresión Que tengo Usted no me la va a sacar ¿No? Claro Porque para sacarlo Tenía que penetrar En su intimidad O sea que La gente No quiere ¿No? El tema Es muy interesante Lo que vos decís Del cerebro Del neurológico ¿No? Cuando yo empecé A trabajar Me acuerdo Trabajaba en un hospital ¿No? Un servicio Que había fundado yo Y tenía un amigo Que era Muy amigo mío Que era Este Un neurólogo ¿No? Muy importante En la zona Un hombre De mucho prestigio ¿No? Pero bueno Tomando café Y broma va Broma bien Un tipo que tenía Muy buen carácter Nos hicimos amigos ¿No? Y él me decía Me decía Eduardo Porque era Neurocirujano ¿No? Vos sabés Cuánta cabeza Abrí yo Cuántas Abrí Y nunca encontré El aparato psíquico Me decía Nunca encontré El alma ¿No? Pero ni las vas a encontrar No está Ni en la cabeza Como creen muchos Yo leía Un alto porcentaje ¿No? Inclusive Los propios analistas Entonces me sonrió Porque Estoy hablando Con un colega Y entonces me dice Claro porque Nosotros Tenemos Y se toca la cabeza ¿No? Es decir Está diciendo Que el alma No está en el cerebro Pero para referirse A eso Se lo toca Bueno no El alma no está En el cerebro No El alma ¿Dónde está? Está a todos lados O en ninguno Es una Es una ¿Cómo se llama? Una construcción ¿No es cierto? Para dar cuenta De muchas cosas Muchas 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 ciencias Se basa en esto Entonces Como yo dije Al principio Que El hombre Se enferma Todo ¿Qué quiere decir Esto? Quiere decir Que Vamos a suponer Que yo tengo Esta mano ¿No? De este lado Estaría la parte Que llamamos Psiquis O que a mí me gusta Llamarla Como Alma Y de acá El cuerpo O sea Y acá viene Un concepto Fundamental Para Por lo menos Seguir esta línea ¿No? Un concepto fundamental Que cuerpo y alma Es lo mismo Según donde yo Lo mire Ojo con esto De esto podemos estar Hablando una semana ¿No? Pero bueno Entonces Si yo Miro esto de acá Veo El alma Y si lo miro de acá Veo el cuerpo Cualquier alteración En alguna de estos dos Lo estoy haciendo Representando ¿No? Este Planos Va a tener una modificación En el otro O sea Si acá Se produce Una herida Algo Esto va a ser así Pero acá también Va Se va a producir No es que aparece acá solo Acá también aparece O Al revés Si aparece algo acá También va a aparecer acá ¿No es cierto? O sea Que Va Va a aparecer Siempre 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 Lo que tiene que ver con el cuerpo Es lo que tiene que ver con el cuerpo En un lugar O en otro O en ambos Pero es un solo fenómeno Esto Esto es clave para mí ¿No? Este Ahora Si Sí Eliguardo Pero esto que tú estás diciendo Si fuéramos Verdaderamente Conscientes Esto Que aunque ya se Aunque Freud lo tratara tan a fondo Y otra gente Pero Esto es una auténtica revolución O sea Aceptar esto que tú dices Si esto lo aceptáramos de verdad Si era una auténtica revolución Individual Social En la medicina En todos los ámbitos de la vida Sería una revolución Porque entonces Es que ¿Qué es lo que enfermamos? Enfermamos Porque Porque nuestra vida No es como tiene que ser Sí Porque no nos gusta Porque Interesante La pregunta me gustó mucho Este Ahora que ve como la La empalgo Cuanto más avance La neurología Cuanto más avance Lo que tenga que ver con el cerebro Mejor Porque son todas cosas Que a su vez Tienen Un significado Tienen un Algo que se mueve En el otro plano Entonces Imagínense Que sabiendo las dos cosas Es un avance fenomenal Lo que en el área Del cuerpo Nosotros Lo vemos Con los cinco sentidos En el mismo fenómeno Pero en el área De la mente O del alma Lo vemos a través De la significación De lo que significa A ver La mayoría de la gente Sabe Que Después Del rayo Viene el trueno Si uno está en la tormenta Cae un rayo Inmediatamente Indefectiblemente Aparece un trueno Entonces La gente O alguna gente Sería bueno Que los docentes Tuvieran claro esto Entre paréntesis ¿No? Creen que son Dos fenómenos distintos El rayo Del trueno ¿No es cierto? Cuerpo y alma Dos fenómenos distintos No son dos fenómenos distintos Es algo que se produce Muy lejos Y Como la velocidad De la luz Es mayor Que la velocidad Del sonido Llega primero El rayo Que el trueno Pero el fenómeno Es el mismo ¿No es cierto? Entonces la gente Se equivoca Y piensa que son Dos fenómenos distintos Bueno Acá es lo mismo ¿No es cierto? No son dos fenómenos distintos Se produce en el cuerpo Se produce en el alma Esto se ve Bien De otra manera Por ejemplo ¿No? Vamos a suponer que usted diga Juan ¿Qué te parece si mañana Vamos a jugar al tenis? Bueno O me dice Sí, bueno vamos Bueno, vamos Bueno Vení tu cuerpo Nada más El alma Dejala en casa Porque si vamos Vamos a jugar al tenis ¿Para quién la quiere eso? Entonces Este Cuando damos un beso ¿Eh? Cuando damos un beso A nuestra pareja ¿Con qué se lo damos? ¿Con el cuerpo O con el alma? Me parece que se lo damos Con las dos cosas Cuando comemos un caramelo ¿Con qué lo comemos? ¿Con el cuerpo O con el alma? ¿No? Con las dos cosas Alguna Predomina más Se muestra más Porque tiene que ver Con los sentidos Bueno Entonces Este Este es el tema Juan Ahora Vos me dijiste una cosa Que si te quiero contestar rapidito Sí ¿No? Una cosa que es la siguiente Vos me dijiste ¿Por qué nos enfermamos? Contumbentemente Te lo digo La gente Se enferma Porque lleva Dentro de sí Una historia Que se le hizo insoportable Y la tuvo Que Como decimos los analistas Inconscientizar Enviarla al inconsciente Allí Lejos de deshacerse de ella Se presenta De otra manera ¿Qué manera? Con la enfermedad Que la oculta Entonces Este Ahora En vez de una historia Tiene Una enfermedad Pero Siempre 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 Uno se enferma Por Ocultar Una historia Pero no No porque No porque Uno sea Malo O sea Que quiere Jugar En la escondite No, no, no Oculta En la historia Porque le resulta Insoportable ¿No es cierto? Yo lo decía Alguerito ¿Cuál es el verdadero motivo De la represión? Es decir Sacarle De dar conto de afecto ¿No es cierto? O sea Quitarle todo lo que Lo que me afecte No sé si soy verdad Volver a lo mismo Que tú has dicho ¿No? A que Cuesta De otro trabajo Porque si lo aceptas Si tú lo aceptas Tienes que afectar Tu propia enfermedad Tienes que afectar Verte completamente De otra manera Tienes que Tienes que afectar Un montón de cosas Que no quieres afectar Que quieres reprimir Que quieres simplificar Que quieres Una cosa compleja La quieres reducir A algo muy simple Y entonces Quieres dar Una explicación Muy simple De algo Que es muy complejo Y entonces Para quitar La complejidad Dice Bueno Pues esto no existe Solo existe esto Y pues entonces Trato esto Porque esto es lo que existe Pero yo creo Que esto Tanto individualmente Como colectivamente Nos produce Un sufrimiento Monstruoso O sea Yo Pedro Guillén Nacher Psicoanalista De equivalencia Que tú no has conocido Él decía Lo que tú has dicho Al principio Cuando se empezó A hablar Decía Una frase Que él decía Mucho Decía Todo es psicosomático Lo que tú has dicho Dice Y solo no es psicosomático En los cadáveres Ahí solo es somático Decía él Sí Le hago mucho Esta frase Y Bueno Yo no sé Pero Yo me pregunto Claro Me viene a la cabeza Preguntas enormes Pero ¿Qué deberíamos hacer Para que esto No lo negara nadie Por lo menos Que no lo negara nadie Algunas cosas hay El Eh Me gustó esto No se me había ocurrido ¿No? Esto que decía Este colega Que Lo único que no es Psicosomático Es un cadáver Claro Es muy interesante ¿No? Porque ¿Qué es el alma? El alma No es un humito Que sale cuando uno se muere Y se mueve ahí A qué sé yo dónde O se encarnó en otro lado O está navegando por ahí ¿No es cierto? Este ¿Por qué? Porque El alma Es lo que anima Un cuerpo Un cuerpo sin alma No existe Es un ¿Cómo se llama esto? Un ¿Cómo le dicen los chicos? Un zombie ¿No? Entonces, claro Un cadáver Un muerto viviente Claro Mientras hay vida Hay alma Si no, no Bueno Esto Lógicamente Va en contra De muchísimas cosas Religiones Filosofías Y demás ¿No es cierto? Que hablan de la reencarnación Que hablan del alma Experimentos Que pesan A una persona Antes de morir Y después de muerte Resulta que pesa Menos Porque se supone Que ese era el peso Que tenía el alma Con lo cual Ya le estamos dando Un carácter material Que tiene peso No No, no, no No se trata de De Sacar una cosa Por la ventana Y meterla por la puerta ¿No? Hay que ser Coherente Dentro de De la ciencia O por lo menos Lo más coerente Posible Así que Me gustó eso ¿No? Mira Esto me ha recordado Tú has puesto Antes un caso Hace ya muchos años Hace 25 años Mínimo Mínimo Yo recibí una paciente Que nunca jamás He tenido una paciente Así La única Una paciente Que me vino Una mujer De unos 40 años Me acuerdo Perfectamente Ahora mismo De su De su cuerpo De su figura En silla de ruedas La traía En silla de ruedas Otra persona La traía Y Bueno Y me dice La mujer Me dice Mire He venido He venido a usted Porque me han dicho Que venga un psicólogo Porque a mí Ya me han hecho De todo Y me dicen Que yo no tengo Ningún problema Para poder andar Pero yo no puedo andar Pero Pero Todos los médicos Me dicen Que mi Todo mi cuerpo Está bien Que yo te debería Poder andar Pero no puedo andar Cuando fuimos Avanzando un poco En la historia De aquella mujer Nos dimos cuenta De que lo que aquella mujer Tenía Era Que Había renunciado A la vida Por un montón De cosas Y esa renuncia Había sido Tan extrema Que la había llevado A no andar No quería andar No quería andar Por la vida No quería andar Exactamente Exactamente No quería andar Bueno Pues llegó un momento En que empezó a andar Y andó Andó Pero yo no hice Sampoco Nada extraordinario Lo único De verdad Lo único que hice Fue Ir más allá De Una concepción Estrictamente Física Interesarme Por lo que había sido La vida De aquella mujer Toda Toda Su vida E ir hablando De esos E ir entendiendo Aquello E ir comprendiéndolo E ir entrando Eso Pero aquella mujer Recuerdo Que Una de las cosas Que le aterrorizaba Pero Le aterrorizaba Era la sexualidad Le aterrorizaba Era algo terrible Para aquella mujer Hablarle de eso Era como decir De eso no 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 Aquí puedo hablar de todo Pero de eso no De eso no quiero hablar Estoy pensando Estoy pensando En una paciente Actual Que Es muy diferente A esta Pero en ese aspecto Es parecida No, no Eso de Sí, sí Todo lo que usted quiera Pero de eso no me abre De eso no me abre Así con las manos Así De eso no me abre Es un poco Es una gran revolución Esto Eduardo Es que estás hablando De una revolución Lo que está diciendo Eso de una forma Tan simple Y tan profunda Al mismo tiempo Es una auténtica revolución Vos decías Este Que cosas Favorecerían Porque Partimos de De la base De que Todos Todos Llevamos Oculta Adentro Muchas historias ¿No es cierto? La persona que Tiene una enfermedad Orgánica Digamos Psicosomática ¿Sabe por qué Hago una digresión? ¿Sabe por qué No me gusta la palabra Enfermedad psicosomática? Porque Si yo digo Enfermedades Psicosomáticas Al decir eso Estoy aceptando Que hay enfermedades Que no son psicosomáticas Porque si no No lo diría ¿No es cierto? O sea que las enfermedades Se dividen en dos Las psicosomáticas Y las que no son psicosomáticas No, disparate ¿No es cierto? Son todas psicosomáticas Ahora claro Yo por ahí voy a un congreso O algo Y digo Esto es una enfermedades Psicosomáticas ¿Cómo haces loco en la mente Para producir? No, no No se trata De producir Es decir Hay Este Conceptos Que tenemos que tener Claro ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces Bueno ¿A dónde iba? Yo Con lo Sí El concepto ese Que tenemos que tener claro Yo creo que es El hilo La columna vertebral De todo lo que estás diciendo O sea que No hay nada Que no sea psicosomático Eso es lo que estabas ¿No? Entonces Una de las primeras cosas Que uno le podría decir A un paciente Que tiene tanto miedo No este que decís Bueno Sino que tiene miedo A Por ejemplo Uno que dice Mire doctor Yo he leído sus libros Y veo que usted sostiene Que una persona Que tiene Determinadas enfermedades Orgánicas Pero orgánicas Como puede ser Una litiasis biliar Como puede ser Este Qué sé yo Una hepatitis Cualquier enfermedad De ese tipo ¿No? Tiene una historia Dentro de sí Que le resulta Insostenible ¿No es cierto? Sí ¿Cómo voy a hacer yo entonces? Si es insostenible Para La primera cosa Que se le puede decir Es que Todo lo que usted supone Que va a ser terrible Después se le da cuenta Que no es terrible No es terrible ¿No es cierto? Ya que Por ejemplo De que vos decís No, no me hable de eso Por favor No me hable de eso Cuando Me empieza a hablar Un poco de eso Al principio Está media ¿No? Este Mal Y se siente mal Pero después Poco a poco Se va dando vuelta Que no es tan terrible Eso viene de eso Y eso viene de otro lado No es tan terrible Entonces eso ya Favorece un poco Que uno se acerque Al tratamiento De esto ¿No? Un caso de esto Que tú Sería Las fobias Las fobias Es decir Por ejemplo Salir a los espacios públicos Por ejemplo Conducir por una autopista Ir por una plaza grande Donde hay mucha gente La angustia Que se puede sentir Ante eso Es decir Es un ejemplo Claro De todo esto Que estamos hablando Es decir Detrás de ese miedo Está la complejidad De toda la vida De esa persona Que no es que la persona Por eso Por eso hay que decir Hay que decirlo Hay que decirlo Claro A las personas Que tienen una concepción Conductista Cuando cogen a una persona Con agorafobia La cogen Esto he venido yo Y a ti te habrá pasado igual Pacientes que la cogen Y dicen Bueno pues vámonos a la plaza Usted que tiene miedo Mire yo es que no puedo salir Venga pues va a salir conmigo Veinte veces Y luego ya la dejaré sola Un día Y yo estaré por allí Y luego la dejaré sola Más tiempo Y luego no sé qué Y luego ya usted No se dan cuenta Que cuando esa persona Deja de tener miedo A esa plaza Es porque la plaza Han podido Investirla De otra cosa diferente Al ir acompañada A esa persona De otra persona En ese tiempo La persona La persona La persona La persona fóbica Lo que ha hecho Es reinvestir Esa plaza De otra manera Y ese reinvestimiento De la plaza Es lo que hace Que la persona Se le haya ido El miedo Por lo menos Temporalmente Que no diría Definitivamente Temporalmente Al menos ¿Por qué? Porque ha podido Reinvestir Esa plaza O sea Digamos Que ha asociado En su inconsciente A esa plaza Otras cosas Otras cosas Menos terribles Por ejemplo El cariño De esa persona Que la acompaña Como le habla Que es una persona Que le escucha Que es una persona Que va con ella Que es una persona Como una buena madre Que va con ella Que la acompaña Que le explica Que le dice No te preocupes Como una madre Le dice a un niño A una niña ¿No? ¿Eh? Esto ¿No? Es decir Pero Yo De verdad De verdad Eduardo Que Lo que está diciendo Habría que Sacudir este mundo Porque es algo Tan Tan rotundo Y Hay una verdad Tan evidente Detrás de todo De todo Lo que está diciendo Que Montones de concepciones Que hay por ahí Ahora mismo Deberían Caerse Por su peso Y decir No, estamos equivocados No podemos seguir Pensando esto Va a pasar Va a pasar ¿No? Va a pasar Todo pasa Este De que pasa Que hay cambios Que duran mucho tiempo Y que uno Uno está En la boca del volcán No va a ver el final Sí No es cierto Porque hay cambios Por ejemplo Para pasar De La civilización Para pasar De Del matrimonio Grupal Del matrimonio Individual Tardó 500 años O sea Nadie vio Todo el proceso ¿No es cierto? Entonces Son cosas Que Van a pasar Como tantas Otras ¿No? Posiblemente Muchas Uno no esté Para No Para ver No es que posiblemente Que lo vamos a estar Seguro Sí Mira 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 Yo Debido a que He querido Hacer un vídeo Y otro Que haré Sobre El liberalismo Y el neoliberalismo Me he metido Un poco A fondo Hasta cierto punto En el estudio De esto Y empecé En el siglo XVII Hasta el siglo Hasta el momento actual Sí El liberalismo Empezó en el siglo XVII En Inglaterra Y estamos en pleno Liberalismo Y neoliberalismo Ha durado Siglo XVII Siglo XVIII Siglo XIX Siglo XX Siglo XXI Estamos ya en el quinto siglo ¿Quién ha visto Esos cinco siglos? Nadie Por ejemplo Había un Este escritor Tan famoso John Locke Este Fue un Yo diría Uno de los Pioneros Intelectuales Del liberalismo Y él decía Él decía Como el liberalismo Fue una reacción Lenta Pero muy Contra Contra la monarquía absoluta Contra la nobleza Contra la histocracia Contra el poder De la iglesia Etcétera Pues él hablaba De que La rebelión La rebelión Incluso armada Estaba justificada Frente a estos poderes Tan monstruosos De hecho En Inglaterra Hubo auténticas revoluciones En ese siglo Lo que quiero decir Es que Como nuestra vida Es tan corta Dos siglos Va uno detrás de otro A veces No tenemos Esa visión No Tenemos una visión Corta De las cosas Pero Pero muchas concepciones No se pueden sostener Ya No, no Hay cosas que no se pueden sostener No se pueden sostener Y hay cosas muy habituales No Este A ver Por ejemplo El nene que Todos los días Día por medio Viene con las rodillas Enzagnetadas Porque se cae Y se cae De la bicicleta Entonces uno puede decir Sí, bueno Pero Se cae Porque no mantiene bien El equilibrio Entonces vamos a llevarlo Hacerle todo un estudio Neurológico A ver lo que pasa Algo se le va a encontrar Porque siempre Yo dije Que cualquier cosa Que pase En el alma En la mente También va a repercutir En el cuerpo O sea Algo se va a encontrar Se va a encontrar Que hay un Nervio Que se yo Bueno, muy bien Pero eso no nos habilita Para decir Que ese chico Una de las cuestiones Que se cae Es debido a que Siente una gran culpa Por la muerte De su hermanito Por ejemplo Y esa es una manera En que Este Se pone a salvo De la culpa Con eso Que viene a ser Como un castigo ¿No es cierto? Entonces ¿Qué es? Es esto O lo otro O es el nervio Que tiene Son las dos cosas Son las dos cosas ¿No es cierto? Y el saber Este Las dos cosas Modifica Que es lo que voy a decir ¿No? Totalmente La terapéutica Porque la amplía De forma Muy Una cosa Eduardo Quizá Gente que vea Este vídeo Le va a poder Interesar Esta pregunta Que yo te voy a hacer Y tu respuesta Entonces ¿Cómo tratas tú En tu consulta A una persona Que te llegue Diciendo Mira usted A mí me duele Mucho la cabeza Desde hace ya No sé qué O mira usted Yo tengo Una ansiedad terrible Como que se me sale El corazón por la boca De lo nervioso Que me pongo O mire No duermo Por la noche O ¿Cuál es tu forma De tratar A estas personas Que claramente Te están diciendo Desde el minuto cero Cosas De lo que estamos hablando Es que siempre Te dicen Desde el minuto cero Cosas Claro ¿No? Hay que saber Verlas Hay que saber Hay que conocer ¿No? Sí Pero Que yo sepa Todo lo que hay Toda la historia Que se oculta En Una amnistía Serbiliar Toda absolutamente Que además la sé Aunque la he estudiado Bastante Eso no quiere decir Que esa persona No vaya a ver Al urológo A ver qué pasa ¿No es cierto? Porque Yo no me tengo fe Que debía disolver Las piedras Que tiene En la vesícula ¿No es cierto? Tendrá que hacer De otra manera Pero sí le puedo decir Porque las tiene ¿No es cierto? Es decir El médico va a la causa Y yo voy al porqué Entonces Siempre Siempre Que hayamos Un tratamiento Vamos a buscar Los porqué ¿Por qué eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no a nosotros? Todos esos porqué Van A ver Se trata de no hacer Lo que hizo Carlos Magno ¿No? Con el famoso ¿Cómo era? Que se llamaba Era El nudo georgiano ¿No? Él tenía El nudo georgiano Y nadie podía Hacer esa galleta Entonces Claro Era un ovillo Entonces Vino Carlos Magno Y Carlos Magno Y yo Agarró la espalda Y lo partió Claro Sí Pero Eso no No lo deshizo No lo deshizo El nudo georgiano ¿No? Nosotros tratamos Justamente De deshacer eso ¿No? No Y ahí en acosición No le voy a decir Pero sí lo voy a decir ¿No? Voy a tomar Una enfermedad Una enfermedad Este Conocida Cualquier tipo de hepatitis Hepatitis Que es una enfermedad Del hígado Yo digo Después de haber Estudiado Porque fue la que más Estudiamos La hepatitis La primera Todas las investigaciones Partieron de ahí Que Todo enfermo Hepático Tiene Una historia Dentro de él Que ni él mismo Conoce Esto es importante Que él Ni él mismo Conoce Cuyo Guión El tema De la historia Pasa a través De un sentimiento Que es la envidia Y Otra Cuestión Que es La imposibilidad De materializar Sus ideales Lo que se le ocurre De llevarlo a cabo ¿No? Entonces Todos los pacientes Que tienen un trastorno Hepático Desde un ataque Que pudo haber tenido El chavo de la noche Porque como dice La suegra Es porque comió Mucho lechón ¿No es cierto? Desde ese ataque Hasta tener un cáncer En el En el hígado En todos los pacientes Hay una historia Oculta Que tiene Esta Esta temática Y no otra Eso es lo que la hace Específica No otra ¿No es cierto? Es decir Y que no la tiene Otra enfermedad Esto es específico De la hepatitis Ahora bien Fíjese a usted Que curioso ¿No? Todos los hefemos hepáticos Tienen esto El 100% No 99,3 No, no El 100% O sea que La hepatitis No existe Si no tiene Estas dos Voy a llamarle ahora Ya me voy a salir Un poco mal En un anítico Estas dos fantasías ¿No es cierto? Ahora bien Es una condición Sinecuana Para que se haga la hepatitis Que tenga estas fantasías Es Una Cuestión ¿Cómo es que se dice esto? Que es este Que es necesaria Digamos ¿No? Necesaria Para el desarrollo Para que Uno tenga La hepatitis No existe Como corolario De esto No existe La hepatitis Que no tenga Una historia Cuyo guión Sea este ¿No? El del sentimiento De envidia Vamos a dejar O la materialización De los ideales ¿No? No existe ¿No? No existe Entonces Si uno Pudiera Ojo con esto Se las trae Si uno pudiera A través De un tratamiento Psicoanalítico Trabajar sobre la fantasía Trabajar sobre esa historia Y poder cambiar Y poder cambiar esa historia Cambiar Es decir Resignificarla La misma historia No hay que poner otra ¿No? Dar otro sentido ¿Qué pasa con el hígado? Porque el hígado No puede existir Si no tiene esta historia ¿Qué pasa? Evidentemente Que se tendría Que modificar Porque si no Todo lo que he dicho No sirve para nada ¿No? Evidentemente Que si modificamos La fantasía Que está detrás De una enfermedad Se tiene que producir Una modificación También en lo material Bueno Eso es lo que estamos haciendo Sí Hoy en día Traducido quizá Con otras palabras No sé si estaría de acuerdo Querría decir Que esa persona Ha reprimido Un montón de cosas Que están en su inconsciente Que está produciendo Un efecto Que él desconoce Y que ha producido Esa enfermedad Si ese tratamiento Le lleva A A todo eso Que está reprimido Irlo conociendo A través del tratamiento Debe llegar Un momento En que ese órgano Que está Unido a todo eso Todo eso Tiene que mejorar ¿No? Es lo mismo que Claro Es como por ejemplo La tuberculosis Según dice Toda la medicina Tradicional La causa De la tuberculosis Es el vacilo de coche Toda la medicina Toda es La medicina tradicional Que se estudia En la facultad A cada vuelta Dice que La causa De la tuberculosis Es el vacilo de coche De hacemos la guerra El vacilo de coche Curamos la tuberculosis Muerto el perro Muerta la rabia Digamos ¿No cierto? Toda la medicina Se pasa en eso ¿No? Ahora bien ¿Por qué hizo Una tuberculosis Este hombre Y no hizo Una pancreatitis? Ahí empieza la historia Porque resulta ser Voy a inventar ¿No? Que El padre De este hombre Murió de tuberculosis Y era una persona Y era una persona Con la cual Este paciente Estoy inventando ¿No? Tendría una relación Muy conflictiva Que la pudo resolver Identificándose Y haciéndose Igual Al padre Que murió De una tuberculosis Y a la del contra De la tuberculosis No siendo Como Un porqué Que yo acabo De inventar Bastante Mediocre Pero bueno Sirve más o menos Como Para entender Un poquito Entonces Porque hay Pacientes Que Hay pacientes Por ejemplo Que Tienen El vacilo Del corte Pero no Desarrollan La tuberculosis Pero una cosa Eduardo Se me ocurre Se me está ocurriendo Una Una pega Que mucha gente Podría objetar Contra esto Pensemos Por ejemplo Ahora mismo En África En África Ahora mismo En Etiopía Se está produciendo Creo un brote No sé si es de cólera Podemos entonces pensar Bueno ¿Por qué se está ¿Por qué hay personas Que están cogiendo El cólera? Pues porque ha habido Un Una serie de ¿Cómo se llama? De tormentas O de Que han producido Que han Contaminado Las aguas Que han destruido Las viviendas Es decir Han destruido Las infraestructuras Que permiten Que los vírus Los microbios Etcétera Proliferen Etcétera Mucha gente Podría decir esto Sí Y correcto Eso Pero eso es la causa ¿No? El por qué ¿El por qué? A ver A ver Explica eso Explica eso Que mucha gente No lo entiende Sí A mí también Me cuesta Entenderlo A veces Pero por ejemplo Cuando Agameno Consulta El oráculo No sé si era El oráculo De De Delfos De Delfos Que entre paréntesis El oráculo De Delfos Dice A la entrada Conócete a ti mismo O sea Que ya En aquella época Se hablaba Del conocimiento ¿No? Y entonces Este El oráculo Dice que La enfermedad Que está Asolando Todo Todo el pueblo Y que van a morir Todos Este Solamente Se va a parar Cuando Él maté A la hija Como ¿No? Así era ¿No? Como una ofrenda A Los dioses Porque Los dioses Estaban enojados Por No me acuerdo Que había hecho Agameno Bueno Que podrá Le matar a la hija ¿No es cierto? Ahora bien Ese es un porqué Mítico ¿No es cierto? Pero eso es un porqué ¿No es cierto? Es decir La causa Era así La peste Que asolaba El pueblo ¿No es cierto? Producto de tal Microbio Tal bacteria Pero esto Era un castigo divino Y eso es un porqué Un porqué Para usar un término Muy argentino Diría truncho ¿No? Un porqué Este Pero para tener un ejemplo ¿No? Que Que no tiene que ver Con una causa Tiene que ver Con una cuestión De emoción Una cuestión De afectos ¿No? Este que yo dije Bueno Hoy Bueno no sé si hoy Nadie cree en esto No sé Hoy Porque Con un montón de gente Sin ir más lejos Y si me disculpan No quiero Que nadie se sienta Tocado por esto Pero Cuando fue Este famoso caso De este chico Alguien ¿Cómo se llamaba? Alguien El que se cayó Dentro del pozo Sí Yule Yule ¿No es cierto? Los padres Sostenían Que No iba a pasar nada Porque Yule Estaba cuidado Por su hermano Por su hermano Muerto Que lo estaba cuidando Entonces Todavía se creen Estas cosas ¿No es cierto? Y no haber cuidado Al hermano muerto Trae como consecuencia Que ahora Dios Le quite también Este hermano ¿No es cierto? Esos son los porqués Pero estos son porqués Bueno Yo lo digo Para que se entienda Un poco esto Pero no No vamos a buscar Esos 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 porqués ¿No? Pero Creo que ahí está El secreto ¿No? Sí Ahora bueno Es todo Sí Bueno Eduardo Vamos a tener que acabar Pero si no empezamos ¿Eh? Pero si no empezamos Sí Parece Pero ya llevamos una hora Una hora llevamos Lo que pasa es que es un tema Tan apasionante Que nos metemos en él Y se nos pasa el tiempo Porque yo creo que es un tema Muy 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 apasionante Muy apasionante Y yo creo que la gran No sé Quizá No sé si decir La conclusión sería Señores Cambiemos 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 Porque si no Estamos dando palos de ciego Tenemos ahí El cacharro este Que le dan Que ponen ¿Cómo se llama? Para darle palos Para que caiga Lo que hay dentro del cacharrito Pero resulta que estamos ciegos Y no vemos el cacharro Entonces vamos dando palos Por todas partes Menos al cacharrito ese que está ahí ¿Cómo se llama eso? Sí Tiene un nombre Sí Ahora yo tampoco me voy a la cabeza Ginkana ¿Puede ser eso? Ginkana ¿Puede ser? Creo que sí Creo que sí Sí Bueno Yo creo que esto puede ayudar a mucha gente A pensar las cosas de otra manera Caramba A pensar las cosas de otra manera A entender las cosas A que tenemos que entender este mundo Tenemos que entender las cosas Y solo podemos entenderlas De esta manera Es que no hay otra No hay otra O si no vivir en la En esa represión En esa falta de entendimiento En esa falta de sabiduría De conocimiento Bueno Y lo que venga Venga Pues bueno Dicen El planeta está en peligro Y algún Algún necio dice Ah Pues que ha pasado esto No hombre no El planeta está en peligro Porque nosotros estamos más locos Que una cabra En un garaje Como se suele decir Y llevamos locos Ya mucho tiempo Y con los medios que tenemos Técnicos Y científicos técnicos Pues estamos Abundando El mal Que podemos hacer Lo multiplicado Por un millón Y multiplicando el mal Que podemos hacer Por un millón Pues estamos haciendo Polvo al planeta Pero de que depende De nuestra vida De que nosotros somos Bastantes desastres Y ya está Bueno pues Yo Dirigiéndome A las personas Que vean este vídeo Yo les pido Que esto nos haga pensar Todo lo que ha dicho Eduardo Que lo ha dicho De una forma muy sencilla De una forma muy Muy clara Y a un tiempo Muy sencilla Pero que es Tan elocuente Que nos tiene Que hacer pensar Amigos Pensemos Pensemos un poco Eso que ha dicho Eduardo Conócete a ti mismo Eso que había Conócete a ti mismo Conozcámonos un poco más ¿No? No seamos tan necios ¿No? Que creamos Que ya sabemos Sabemos muy poco De nosotros mismos Y del mundo Sepamos un poco más Conozcámonos un poco más Bueno pues nada Gracias a todas Las personas Que vean este vídeo Gracias a Eduardo Que nos ha dado Esta gran lección De una forma Como digo Sencilla Pero profunda Que yo creo Que ha sido muy Que se ha entendido Muy bien Lo que ha querido decir Y yo siempre aplaudo Yo siempre aplaudo Eduardo A las personas Que dicen De una forma sencilla Las cosas más complejas Y tú tienes esa cualidad Y bueno Y has dicho De una forma muy sencilla Una cosa que no te preocupes Acabo de dar cuenta Bueno pues nada más Gracias a todos Y hasta el próximo día Muchas gracias Gracias a todos